Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a los que siento ahora raudales Te amo, te amo eternamente Te amo Si me faltaras no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso sé que a veces necesito Tu mano, tu mano, eternamente Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme al descubierto Tu me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores, de amores Eternamente, de amores Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Amén